Bien, muy buenos días a todos nuestros seguidores y oyentes de Radio Lear Chancay. Nos encontramos en estos momentos ubicados en la plaza distrital de Aucayamba. En estos momentos se va a realizar el izamiento a pabellón por fiestas patrias. Como vemos en imágenes, tenemos la presencia de las utilidades locales, distritales y provinciales, como es la alcaldesa del distrito, Ahorado Blanco, y también el alcalde de Aucayamba, Hugo Caballero. Vamos aquí en imágenes, en estos momentos se está realizando el acto protocolar para así desplazarse a lo que será el atro, el escenario, donde nuestros gobernantes van a tomar asiento y así empezar este desfile. Vamos a escuchar en imágenes. En estos momentos, el gerente encargado de imagen de la municipalidad distrital de Aucayamba está invitando a los gobernantes a pasar para así a tener el izamiento del pabellón nacional aquí en el distrito de Aucayamba. Vamos a movilizarnos para tomar una mejor vista y así apreciar este desfile de pabellón aquí en el distrito de Aucayamba. Como vemos, son todas las autoridades gubernamentales del distrito de la provincia de Guaral también están presentes en este izamiento del pabellón nacional aquí en el distrito de Aucayamba. 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 Gracias. Muy buenos días, damas y caballeros, vamos a dar inicio a la ceremonia principal de homenaje en el Bicentenario de la Independencia Nacional del Perú, hoy lunes 26 de julio del año 2021. Honores a la llegada de las autoridades que presidirán la ceremonia. Honores al Teniente Coronel Ejército Peruano, José Bonilla Montoro, Comandante del Batallón Policía Militar Nº 21 y Comandante de Armas de la Guarnición de Moral y Canta. ¡Agrupamiento! ¡Atención! 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 ¡Permiso a mi comandante! ¡Las tropas se encuentran listas para ser revistadas! Y en estos momentos el comandante, este hermano aquí, está haciendo su transmisión de las tropas que están ubicadas en el centro del borde de la plaza de armas del distrito de Loco y Amado. También mencionamos que en esta oportunidad también se encuentra la banda Team Topper de Chancay en este segmento del Pabellón Nacional aquí, en el distrito de Aucayama. ¡Permiso a mi comandante para ocupar mi puesto! ¡Voy a ocupar mi puesto a mi comandante! ¡Permiso a mi comandante! Arpanito, descanso. Arpanito, descanso. Honores al Coronel Policía Nacional del Perú, Jorge Alberto Quirós Grosso, jefe de la División Policial de Boral. Arpanito, atención. Un, dos, tres. Permiso mi Coronel, las tropas se encuentran listas para iniciar la ceremonia. Os invito a mi Coronel a presentar su saludo a la bandera de guerra. Arpanito, atención. Arpanito, atención. ¡Gracias! ¡Vamos a mi Coronel para ocupar mi puesto! ¡Voy a ocupar mi puesto, mi Coronel! ¡Arupamito y queso! Honores al señor sub-prefecto de la provincia de Guaral, señor Carlos Chizán Larrea. ¡Arupamito y queso! ¡Arupamito y queso! ¡Presente! ¡Vamos! Señor sub-prefecto de la provincia de Guaral, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y a pasar revista a las tropas. ¡Vamos! 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 superiorodore TC Kun Alvarez Caraballido fazめzca! Lift-Adbilir Giberto del Instituto de Ciudad Amé! ¡Va! ¡Vamos! 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 y la inteligencia de la mujer aukayamina se encuentra representada por la señorita Aucayama 2019, Juliana Galindo Castro. Hemos recibido también la presencia honorable del Instituto San Martiniano de Huaral, así como de los señores regidores de la Municipalidad Provincial de Huaral, Carmen Ancieta y el regidor Bernardino Bermeo. Asimismo, contamos con la presencia de los regidores del Distrito de Changay, Marita Robles Ojeda, Luis Sala Florovino y Vilma Anaya Arce. También representando al sector salud, tenemos la grata presencia del médico Ario Ayorga Trevejo, jefe del puesto de salud de Pasamayo. Y representando a la justicia, al Ministerio Público, tenemos la grata presencia del señor fiscal de prevención del delito de Huaral, doctor Jorge Armando Manrique Garay. Damos y caballeros, a continuación procederemos con el izamiento del pabellón nacional. El izamiento del pabellón nacional estará a cargo del señor subprefecto de la provincia de Huaral, señor Carlos Chizán Larrea, a quien invitamos a acercarse ante el asta correspondiente para su izamiento. Bien, en este momento se va a realizar el izamiento del pabellón nacional. Emplazamiento del pabellón nacional. ¡Malditos de frente! 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 también ha tomado su emplazamiento en la plaza de armas la bandera del distrito de Aucayama el acto de izamiento del pabellón nacional será izado por el señor subprefecto de la provincia de Guaral señor Carlos Chizán Larrea invitamos al señor subprefecto a acercarse al delasta para el izamiento correspondiente y y y Gracias. ¡Presente! ¡A luz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Jobre el hombro! ¡Vamos! ¡A lo comido! ¡Encanto! 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 En el marco de este Bicentenario, y en los dos últimos años, años de la historia, no solo de nuestro país, sino también de la humanidad, una terrible enfermedad asoló a la humanidad, llevándose a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de armas. En ese sentido, vamos a elevar nuestras oraciones al Dios Altísimo, para rogar por el alma de nuestros seres queridos. Minuto de silencio. ¡Atención! 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 Amén. 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 Dios tenga en su santa gloria a nuestros seres queridos. ¡Encante! ¡A luz! ¡A los miembros! ¡Encanto! El himno del Bicentenario es una actividad oficial del Bicentenario Perú 2021 que cuenta con el patrocinio de PetroPerú y el auspicio de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Patronato Peruano de la Música y Radio Filarmonía. La Universidad Nacional de Música convocó al concurso de composición de letra y música del himno del Bicentenario de la Independencia del Perú, cuya letra corresponde a la comunicadora y escritora María Victoria Vázquez y la música al pianista y docente de música María Elena Rosana Díaz. Se trata de un himno conmemorativo por los 200 años de nuestra independencia. Bien, en este momento se va a entonar el himno del Bicentenario por estos 200 años de independencia en este marco de fiestas patrias. A continuación escucharemos el himno del Bicentenario. ¡A los amigos! ¡Atención! 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 Donde todas las sangres se abrazan y que sirven con el corazón. Donde todas las sangres se abrazan y que sirven con el corazón. Donde todas las sangres se abrazan y que sirven con el corazón. Donde todas las sangres se abrazan y que sirven con el corazón. Donde todas las sangres se abrazan y que sirven con el corazón. ¡Viva el Bicentenario de la Independencia Nacional! ¡Viva! A continuación, procederemos con el izamiento de la bandera del Distrito de Aucayama. En este año 2021 celebra su 81 aniversario. Invitamos al señor alcalde del Distrito de Aucayama, el señor Hugo Álvarez Carballido, acompañado de los señores regidores, a acercarse ante el asta correspondiente para su izamiento. ¡A propiedad del artista de alcalde del Distrito de Aucayama! ¡A propiedad del artista de alcalde del Distrito de Aucayama! ¡A propiedad del Distrito de Aucayama! La grabación comenzó. Y sabiendo de la bandera del distrito de Ocayama. La grabación comenzó. 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 Aucayama, perla negra de nuestro Perú. El progreso. El progreso de nuestro distrito en las manos de tu juventud. Aucayama, Aucayama. La grabación comenzó. La grabación comenzó. La grabación comenzó. La grabación comenzó. El progreso de nuestro distrito en las manos de nuestro distrito en las manos de tu juventud. Aucayama, Aucayama. La grabación comenzó. La grabación comenzó. ¡Viva Aucayama, Aucayama. ¡Viva Aucayama! ¡Viva! 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 El Ministerio de Cultura declara como Patrimonio Cultural de la Nación al Acta de Declaración de la Independencia del Perú, firmada en Lima el 15 de julio de 1821. Esta norma fue publicada el pasado 15 de julio en el Diario Oficial El Peruano. La resolución viceministerial 0169-2021, Ministerio de Cultura, señala que el Acta de Independencia representa uno de los más grandes giros en la historia del Perú y América del Sur, al ser el punto central del proceso de independencia que concluyó en la Batalla de Yacucho el 9 de diciembre de 1824. A continuación, se procederá con la lectura de la Proclama de la Independencia Nacional a cargo del señor regidor joven Ronald David Garay Pacheco. Señor regidor. Bien, en ese momento se va a hacer la lectura del Acta de la Independencia. Señor alcalde, señora alcaldesa, comandantes, señor subprefecto, autoridades. Tengo el honor de dar lectura al Acta de Proclamación de la Independencia de Perú. En la Ciudad de los Reyes, el 15 de julio de 1821, se reunieron en este excelentísimo ayuntamiento los señores que lo componen, el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de la capital. En el oficio del excelentísimo señor general, el jefe del Ejército Libertador del Perú, don José de San Martín, el día de ayer, cuyo tenor se ha leído el impuesto de su contenido reducido a que las personas de conocida probabilidad, luces y patriotismo que habitan en esta capital, expresen si la opinión general se haya decidida por la independencia, cuyo voto les sirviese al norte al expresado. Señor general, para proceder a la jura de ella, todos los señores concurrentes, por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia de Perú, de la denominación española y de cualquiera otra extranjera. Y para que se proceda a la sanción por medio del correspondiente juramento, se conteste con una copia certificada de esta acta al mismo excelentísimo y firmaron los señores, el conde de San Isidro, Bartolomé, al subispo de Lima, Francisco Javier Zarate, el conde de la Vega Red, el conde de las Lagunas, Torillo Rodríguez, Javier de Luna Pizarro, José de la Riva Buero, el marqués Víafuerte. He leído el acta de independencia, señores. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias fue la lectura de la proclama de la independencia nacional a cargo del regidor joven Ronald David Garay Pacheco. Acta proclama que además ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, el acta de la declaración de la independencia del Perú. La Municipalidad Distrital de Ocayama se ha esmerado como corresponde a una efemérides trascendental que tiene que ver con la historia del Perú. Doscientos años han transcurrido ya desde aquella gloriosa efemérides de la proclama de la independencia que le ha costado la vida de miles de hombres y mujeres patriotas. Por ello, la Municipalidad Distrital de Ocayama ha conformado la comisión de la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional aquí, en esta tradicional e histórica ciudad, en este histórico distrito, cuya característica más importante y la actividad económica más importante es la agricultura. Hombres y mujeres del campo que se sienten henchidos de emoción, se sienten orgullosos del legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados. La Comisión del Bicentenario de Celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional está presidida por el señor Regidor Juan Daniel Chavarría Cotrina, a quien invitamos para el informe correspondiente respecto de la presidencia que él encabeza. Gracias, señor Regidor. Muy buenos días, primeramente agradecer a Dios por permitirnos a todos estar acá presentes. señor Alcalde Distrital de Ocayama, señora Alcaldesa Distrital de Chancay, Fuerzas Armadas del Perú, representante de los bomberos del Perú, señorita Ocayama 2019, compañeros regidores, autoridades distritales y provinciales, trabajadores de la Municipalidad de Ocayama y público presente. Yo soy el que presido esta fiesta por el Bicentenario. Orgullosos todos acá presentes. Permítame hacer una pequeña reseña de la historia de la que participaron muchos aucayaminos en la independencia del Perú. Hace 200 años, un grupo de peruanos lucharon por la libertad del yugo español. Es importante recordar que nuestro distrito de Ocayama tuvo una participación muy importante en la lucha por la independencia del Perú. Y es que el primero de enero de 1821, el libertador don José San Martín y sus colaboradores visitaron Aucayama. En la hacienda de Palpa durmió una noche en su gran casa hacienda. Así como en Caqui, donde se desarrolló la batalla de Caqui, donde recibieron el apoyo de sus pobladores. Y por qué no recordar a los habitantes de nuestro histórico pueblo. Que formaron un grupo de montoneros para reforzar el Ejército de la Independencia. Y que muchos de ellos entregaron su vida por el sueño de la libertad. Los hijos de Palpa, Caqui y Aucayama se alisaron hacia las filas del Ejército Libertador. En las etapas de San Martín, Ribagüero, Bolívar, los pobladores se enfrentaron al Ejército Realista para defender la causa patriótica. Ya que nuestros hermanos habían sufrido a través de la historia más de tres siglos de opresión y esclavitud. Es necesario asumir con responsabilidad este bicentenario, patrio y sentirnos orgullosos que nuestros antepasados dieron su vida por nuestra libertad. El mensaje de seguir libres e independientes va para todos los hermanos aucayaminos. Y que esto sea un compromiso de seguir cooperando y ayudando a que nuestros hijos conozcan nuestra verdadera historia. Y valoren a los verdaderos héroes de nuestra patria. ¡Viva Aucayama! ¡Viva la Independencia! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. Fue el discurso del presidente de la Comisión del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional. Esta plaza principal de este hermoso y generoso distrito de Aucayama hoy está de fiesta. Y está de fiesta porque aquí están corazones palpitantes de patriotismo, de nuestros soldados, de nuestro ejército, de nuestra Marina de Guerra del Perú, de nuestra Policía Nacional del Perú, de nuestro Cuerpo General de Bomberos y de las otras unidades, vecinos, ciudadanos, aquí presentes en esta plaza de armas. Por ello, vamos a invitar a nuestro alcalde, el señor Hugo Álvarez Carvallido, para que presente su saludo en este día jubilar, dado que en la ceremonia de la sesión solemne, el aforo no permite el ingreso de todos ustedes. Palabras de nuestro alcalde, el señor Hugo Álvarez Carvallido. Muchas gracias. Muy buenos días, cada uno de ustedes presentes, señores autoridades, por conmemorarse el centenario de nuestra nación y nuestro país y nuestro querido Perú. Agradecer a cada uno de ustedes, señor Superfecto Provincial de Guarán, señores representantes del Ejército del Perú, de la Marina de Guerra del Perú, nuestros cuerpos de bomberos y también nuestro serenazgo del Distrito de Aucayama, representantes de cuerpos de bomberos y nuestra Junta Vecinal y nuestra Policía Nacional del Perú. Y también, por qué no decir de la institución educativa, que son también representantes que cogí el número 10, a todos ustedes, público presente, me honro de dirigir este mensaje en este día tan muy importante para nosotros como nación y cumplir el bicentenario, es decir, 200 años de creación de nuestro país. Agradecerle, en el nombre de Dios, por estar aquí a cada uno de ustedes, por acompañarnos en este día tan importante y para conllevar y fortalecer durante este año cómo hemos conllevado, qué hemos desarrollado. Yo sé que como ser humanos hay muchas falencias, pero dentro de eso tenemos que seguir avanzando con el compromiso, con el objetivo que nos ha encomendado nuestra población. Nuestros hijos, nuestras hijas, se recordarán de nosotros qué hicimos y qué hemos hecho. Desde luego, agradecer al Consejo Municipal del Distrito de Aucayama por brindarnos y apoyarnos también salir de esta situación que hemos vivido durante décadas, desde dos años, con esta enfermedad que a muchas familias prácticamente se la ha llevado. Pero eso no nos ha limitado a seguir avanzando todo lo que está a nuestra posibilidad con el apoyo, con el respaldo de la población aucayamina. Y seguiremos trabajando a favor de la población porque ese es el compromiso de una autoridad y una política. Tenemos que comprometernos, desde luego, luchar incansablemente al servicio a la comunidad a favor de la educación y la salud. El compromiso que tanto todavía ha habido falencias en esta década de centenario que estamos cumpliendo. Quizás dar la cobertura correspondiente para la educación y la salud que es más importante en nuestra nación. Agradecer este distrito que es tan milenaria que nos ha dado la hospitalidad y que siempre estaremos agradecidos de la población y los autóctonos aucayaminos, que porque Aucayama ya no es Aucayama neto, sino son multiculturales. Por lo tanto, mis sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes por acompañarnos este día tan importante, día patriótico, con una esperanza que mañana que sea mejor. Estamos todos, sierra, selva, costa, unidos con un solo objetivo para lograr el objetivo que tanto soñamos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos este día tan hermoso. Saludos, que viva la patria, que viva nuestro distrito de Aucayama, que viva Bicentenario de nuestro país. ¡Viva! Bien, este ha sido el saludo del alcalde del distrito de Aucayama, Hugo Álvarez, por el saludo por Fiestas Patrias. Palabras que salen de la experiencia, palabras que salen con mucho amor por este pueblo hospitalario que nos recibió y que hoy somos parte de la historia porque llegamos al año número 200 de aquella proclama de la independencia nacional. Muchas gracias, señor alcalde Hugo Álvarez Caraballero. Damas y caballeros, de esta manera se ha realizado el programa, la ceremonia principal de homenaje en el Bicentenario de la Independencia Nacional del Perú. A continuación, vamos a invitar a las autoridades a ubicarse en el estrado de honor y el jefe de línea dará las órdenes correspondientes para el disloque correspondiente. Abro movimiento, atención. Educación, atención. Hoy, estaremos. Aos. A la izquierda. Izquierda. Defrenten. Archen. Bien, en ese momento las autoridades están siendo invitadas a pasar a tomar asiento al estrado oficial y el desplazamiento también de los bloques de desfile. Tenemos la presencia de las Fuerzas Armadas y de entidades públicas que han venido hasta el día de hoy al Distrito de Aucayama para este estizamiento del Pabellón Nacional aquí en el Distrito de Aucayama. Fuerzas Armadas y de entidades públicas. Fuerzas Armadas y de entidades públicas. Bien, en ese momento los diferentes grupos que están presentes aquí se están desplazando para así dar paso a este desfile aquí en el Distrito de Aucayama. Como vemos, de entidades públicas, Fuerzas Armadas están hasta aquí presentes en este desfile por el marco del centenario en estas fiestas patrias, 200 años de independencia. Bien, también tenemos una presencia del Cuerpo de Bomberos aquí en el Distrito de Aucayama. También tenemos la presencia del Ujel número 10 de Huaral en esta plaza de arma del Distrito de Aucayama para participar en este desfile por el marco del centenario. Y en esos momentos las autoridades están siendo invitadas a tomar asiento el astro oficial aquí ubicado en la plaza de armas del Distrito de Aucayama. Recordar también que tenemos la presencia de nuestra alcaldesa del Distrito de Aucayama, la alcaldesa Aucayama, la alcaldesa Aucayama, con su teniente alcalde, la doctora Marita Rodríguez. Y también el regidor Luis Salas Palomino. El regidor Luis Salas Palomino. Y también el regidor Luis Salas Palomino. También tenemos la presencia de las fuentes vicinales aquí en el distrito de Aukuyama, que también toman un rol importante en este bicentenario por esta patria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En estos momentos ya se va a realizar el desplazamiento de las entidades públicas, entidades también de las fuerzas armadas, aquí en la plaza de armas del distrito de Aukuyama, donde se va a realizar en breve momento este desfile por fiestas patrias. También tenemos la presencia del pueblo de Aukuyama, que están aquí en esta plaza de armas, presentes en este desfile por fiestas patrias. Como vemos en imágenes ya, las autoridades han tomado asiento en el estado oficial. Vemos imágenes de Jefe Línea y va a solicitar el permiso para iniciar este desfile aquí en el distrito de Aukuyama. Vemos en imágenes. Señor sub-prefecto, se va a dar inicio al desfile de honor. Es el inicio correspondiente mayor. Muchas gracias, Sir. Señor Superfecto, que va a dar inicio al desfile de honoros. Bien, en estos momentos el Superfecto de la Provincia Moral dio autorización para que las Fuerzas Armadas inicie este desplazamiento del desfile militar aquí en el distrito de Aucayo. Señoras y señores, estamos preparados para este gran desfile de honor celebrando el bicentenario en nuestra independencia y a la banda de músicos listo para dar inicio a nuestro desfile celebrando 200 años de nuestra independencia. Hoy día nuestra plaza de armas del distrito de Aucayama se viste de rojo y blanco y con la presencia de nuestras autoridades vamos a dar inicio a este desfile de honor invitando a la escolta del glorioso ejército peruano a dar inicio a este desfile por el bicentenario de nuestra independencia del Perú. Bien, en estos momentos ya se vio la decisión para que el desfile y desplazamiento de la población unida aquí en nuestra plaza de armas, a nuestros poderosos soldados del ejército peruano, a nuestros oficiales de la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra de nuestro querido Perú, hombres y mujeres que a través de nuestra historia nos han legado esta patria libre soberana y democrática y el día de hoy aquí en nuestra plaza de armas de Aucayama vienen a celebrar este bicentenario de esta independencia del Perú en la memoria de nuestro Aumartín, nuestro queridísimo San Martín que el día de hoy rememora aquí en Aucayama su paso por nuestras tierras. Aquí está, señoras y señores, para el aplauso de nuestra tribuna de honor, de nuestras autoridades, nuestro glorioso ejército peruano, que acompaña a nuestro Estado Mayor, conformado por oficiales del ejército peruano, Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú. Señoras y señores, en estos instantes, ya está en nuestra lista de desfile, los profesionales de nuestra educación, de la unidad de gestión educativa local número 10 rural. También tenemos la presencia del UGEL número 10 de la provincia rural, la presencia de este desfile patrioto aquí en el Instituto de Aucayama. 1497 del año 1987, 7 de aquel entonces, la UGEL número 10 de Moral. 21 de noviembre de 1998, con resolución electoral, 1846, y aprueba la estructura de cargo de la UGEL Número 10 de Moral. Bueno, señoras y señores, en esta mañana, donde el patriotismo fluye de todos los corazones de los aucayaminos y nuestras autoridades invitadas, a Aucayama, nuestra perla negra del Perú. Queremos indicarles, y ya tenemos, que nuestra pista desfile, a los trabajadores y empleados de la municipalidad provincial rural, que vienen trabajando de la mano con nuestro alcalde, con Álvaro Esterbellido, realizando importantes proyectos en todo el ámbito de nuestro territorio distrital. Aquí están, señoras y señores, los profesionales de la administración pública, hombres y mujeres, a aucayaminos que apuestan por el desarrollo de su pueblo, de la mano de su alcalde, de sus regidores y de sus funcionarios, que llevan adelante una impecable gestión, con obras que benefician a toda la comunidad de Aucayamina. Fuertes los aplausos a nuestros hermanos, trabajadores y trabajadoras municipales, obreros y empleados de la municipalidad distrital de Aucayama, que este año estamos cumpliendo 83 años de restitución política de nuevo distrito, este querido suelo que nos vio nacer el distrito de Aucayama. Trabajadores y empleados de la municipalidad distrital de Aucayama, también se hace presente en este desfile, porque... Señoras y señores, una de las áreas más importantes de esta gestión municipal, la gerencia de desarrollo humano y económico, en estos tiempos de pandemia, me pusieron al hombro esta labor para poder desarrollar todas las estrategias y poder atender a nuestros hermanos amperiominos en esta pandemia del coronavirus. Ahí tenemos, señoras y señores, también al Centro de Salud Mental Comunitario. El Centro de Salud Mental Comunitario se creó el 12 de noviembre de 2019, con un enfoque comunitario orientado al desarrollo de actividades, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la persona, la familia y la comunidad. Ese es el trabajo que hay que revisar y que está importante, fecha el día de hoy. Le sumo que en este Femenides del Dicentenario, nuestros hermanos del glorioso Sindicato Unitario Provincial de Trabajadores de Construcción Civil de Varal, ahí están nuestros hermanos constructores, ahí están los que están reactivando la economía durante su trabajo, que respetuosamente se presenta y extiende sus más corredores de saludos en esta gran ocasión. Un centenario de la independencia de los ciudadanos. Señoras y señores, la presencia de la Junta Nacional aquí en el Distrito de Aucayama, la Policía Nacional Serenazgo Aucayamino, se ve reforzado su trabajo con la participación de los integrantes de las juntas de ciudadanos de nuestro distrito y las diferentes comunidades organizadas y listas para repeler a la delincuencia y también para apoyar en esta pandemia que nos acerca al mundo del Perú y también aquí en Aucayama. Aquí están nuestras juntas vecinales listas para participar y también apoyando el alaer en la gestión de nuestro alcalde, Hugo Álvarez Caballido. Aquí están, señoras y señores, nuestros representantes de las juntas vecinales. Señoras y señores, como siempre, un amigo, un vecino, nuestro amigo Pablo Esquén Escobar, como siempre, paso a hallarlo adelante de su junta vecinal del asentamiento humano, señor de los milagros de Miraflores. Ahí están ellos, con sus unidades motorizadas, sus mototaxis que también apoyan. Ahí están los mototaxis cívicos que apoyan para erradicar la delincuencia en nuestro distrito, especialmente en el sector de Miraflores, asentamiento humano, señor de los milagros. Señoras y señores, al podcast en esta banda de músicos que el día de hoy nos acompaña, queremos indicarles en estos instantes con mucho respeto, con ese cariño que le tenemos a cada uno de los integrantes de seguridad ciudadana. Tenemos que decir que ellos, desde que se levantan, que se despiden de sus hogares, hasta que retornan, ellos están salvaguardando las vidas, la salud de todos los antiallaminos. Un trabajo sacrificado. Seguridad ciudadana, el trabajo de todos. Pero aquí están nuestros caballeros, los jóvenes que realizan esta labor de patrullaje, esta labor de apoyo a la Policía Nacional del Perú, esta labor de apoyo al sector salud. Aquí están, señoras y señores, los integrantes de Cerenazgo, de la Municipalidad Provincial Laboral. Gracias, Marvillano, por esta votación. Gracias también a nuestra tarde, Jaime, Julio y Ochoa, por mantener el trabajo de Cerenazgo. Correcto, correcto, ahí vemos también a la regidora de Carmencita en Siete, como siempre, gracias por estar presente. Y ahora sí, y ahora sí, señoras y señores, la escolta de aquellos autoyaminos que han tomado esta decisión de apoyar en la seguridad y en la salud. Y a todos los pobladores de San Pedrovinos, aquí están, señoras y señores, nuestra escolta de Cerenazgo de Aucayama. Fuertes los aplausos a los espectrados, jóvenes, que día a día luchan por brindarle la seguridad a nuestros pobladores de Aucayama. Señoras y señores, los hombres de rojo, nuestros vecinos valientes en esta pandemia también, al frente de batalla en primera línea, la compañía de bomberos número 44 de Guaral, presente en todos los accidentes que se produzcan en nuestros días, como también en nuestra ciudadanía en Guaral, en Chancay, aquí en Aucayama, ahí está la compañía de bomberos número 44, Guaral. Así es, la institución, la compañía de bomberos de Guaral, número 44, es una institución sin fines de lucro que en el transcurso de 64 años de vida institucional viene trabajando desinteresadamente a favor de nuestra provincia guarida a las 24 horas del día. En estos momentos, señoras y señores, ahora tenemos a una congresista que también forma parte de este equipo de servicios públicos y que el día de hoy orgullosamente los aucayaminos y aucayaminas de la Gerencia de Servicios Públicos aquí están para saludar a nuestra patria, para saludar a nuestras autoridades, para saludar al Perú entero, aquí están totalmente equipados la Gerencia de Servicios Públicos que es un órgano de línea dependiente funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal, responsable de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con los servicios públicos de limpieza pública que brinda la Municipalidad y la Distrital de Aucayama como también el mantenimiento de los parques y jardines y de todas las obras que realiza nuestro alcalde Hugo Álvarez Caballero. Contra la Gerencia de Servicios Públicos estamos en un grupo de 35 personas entre administrativos y personal operativo en áreas que dependiente de la Gerencia de Servicios Públicos ven de trabajar en el cementerio limpieza pública barrido recolección de residuos sólidos áreas verdes parques y atribes la oficina municipal la Gerencia de Servicios Públicos cuenta con movilidad para el desarrollo de este trabajo el cual nos permite avanzar bajo las solicitudes de la población dos compactadoras adquiridas en la actual gestión que libera nuestro alcalde Hugo Álvarez Caballero ahí están esas compactadoras ustedes lo están viendo hoy dos bolquetes azules un cisterno adquirido en la gestión actual una camioneta Amaro destinada para el personal administrativo una moto furgon para el trabajo para el traslado del personal de servicios públicos un termodembolizador un motoguadañas este es el equipo logístico esta es la gestión que estamos observando este es producto de una gestión este es producto de un trabajo este es producto de un liderazgo de nuestro alcalde Hugo Álvarez Caballero el distrito más grande de nuestra provincia Aucayama necesita que toda esta maquinaria para poder atender los servicios públicos básicos más importantes y la municipalidad distrital de Aucayama aquí hace presente todo este equipamiento maquinaria vehículos personal que está dispuesto a darle una mejor calidad de vida a todos los aucayaminos señoras y señores aquí estamos con la gerencia de servicios públicos que sigue sigue desfilando con todo este equipamiento que encuentran aquí en Aucayama excelente presentación de la gerencia de servicios públicos ordenada de un independiente funcional en el que se utiliza y valiente de la gerencia municipal respondamos de planificar organizar ejecutar y sugerizar las actividades relacionadas con los servicios públicos del instituto pública que brinda la municipalidad distrital de Aucayama hoy el fin de la emoción de su profundo sentimiento patriótico y que nos prestamos los trabajadores para celebrar el bicentenario de la independencia nacional hablar de este bicentenario es hablar de nuestra gastronomía es hablar de nuestra música porque aquí en Aucayama se iniciaron los primeros pasos del festejo como Porfirio Vázquez y Pepe Vázquez nuestro símbolo de la música negra y música criolla el día de hoy gozando desde el cielo esta celebración y con la presencia de su esposa aquí presente aquí vamos a brindarle un fuerte aplauso a la señora Juliana Ramos Norieva gracias 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 Juliana acompañado de su primo Eduardo Porfirio Vázquez Ramos gracias gracias por acompañarnos y estaremos entre unos momentos también en la sesión solemne con su presencia y ahí está también ya iniciando su paso ante el estrado de honor la gerencia de desarrollo urbano y económico compromiso y vocación de servicio ahí está su gerente Héctor Reita Surjaray al frente de un gran equipo de profesionales y también de trabajadores hombres y mujeres comprometidos no solo con el desarrollo económico sino también incluyendo en la parte humana en el componente humano de nuestro distrito porque las personas las personas hoy en este visito de Ocayama se merecen toda nuestra atención todo nuestro trabajo todo nuestro esfuerzo para seguir avanzando hacia el desarrollo de nuestro distrito a lo que sigue señor Héctor como siempre conocedor gerenciar los programas sociales especialmente comedores populares comités vaso de leche en aspecto educativo ahí han estado haciendo su paso por nuestro estrado de honor señoras y señores ahí está la gerencia de desarrollo urbano y rural portando orgullosos ya no citan ni imaginamos ni imaginamos ese latir de sus corazones esos borbotones de sangre roja acompañado de esos colores blanco y rojo esa bandera que simboliza a nuestro país a nuestro querido Perú ahí está la gerencia de desarrollo urbano y rural junto con su gerente Ángel Rodrí bueno la gerencia de desarrollo urbano y rural en esta oportunidad en esta gestión de Nubo Álvaro Escarvallido se ha equipado totalmente para realizar las diferentes obras en la municipalidad distrital que más obras está realizando en toda nuestra región Lima gracias a ese empuje de nuestros funcionarios y de nuestro alzate estuvo Álvaro Escarvallido ahí tenemos motoniveladora escarvadores frontales niveladoras volquetes que están participando en todas las obras que estén realizando en estos momentos en estos distritos de Aucayama ahí está el paso de los profesionales de la carencia del desarrollo urbano y rural ahí está el paso de nuestros trabajadores al frente del volante esos trabajadores de los dos esos mexicanos de todos los días que están haciendo la mejor de los días para utilizar de la mejor manera estos equipos estas maquinarias que han sido muy detenidos gestionadas por la gestión de la calle de un bueno de todo el mundo estas maquinarias prestan sus servicios de manera óptima de manera eficiente de manera de evitar sin términos de tiempo utilizando las horas producidas para el desarrollo de nuestro distrito estos pedícolos estas unidades maquinarias no son productos de la católica es producto de una gestión es producto de la empresa es producto de una restricción política de los árbitros los árbitros de la tierra humanos y yo también de quito que puedan realizar obras importantes como la gente está revisando por ejemplo en la zona el triángulo un lugar abandonado que hoy gracias a las maquinarias gracias al equipo humano hoy se ha iniciado ya la construcción de las áreas áreas verdes creo que si tenemos muchísimas obras obras que en realidad son obras que el pueblo las necesita que el pueblo las va a usar que el pueblo les va a sacar el provecho porque nuestras autoridades tienen que tener visión y esa es la visión de nuestro alcalde Hugo Álvaro Escarbellido ahí están los responsables ahora de la salud económica de nuestro distrito ahí está la gerencia de rentas fiscalización ahí está con su plamente gerente Víctor Raúl Blanco Bizarro Blanco ahí está con todo su equipo de profesionales de la gerencia de rentas un equipo competente Ángel que se encarga de tener una economía saludable y de utilizar los recursos ecológicos y los aportes de la población de una manera eficiente eficaz claro pues el control y fiscalización está tomando ya la iniciativa también para formalizar a todas las actividades económicas en nuestro distrito para eso también que se necesitan personal preparado y eso es lo que tenemos en la municipalidad distrital de Aucallava ya tenemos a la vista ya se va acercando la gerencia de seguridad ciudadana gerencia se encarga de brindar apoyo y seguridad a la población aucalladina en la actualidad la gerencia de seguridad ciudadana está a cargo del abogado charles martínez álvarez y mediante el comité distrital de seguridad ciudadana desarrolla los programas de prevención en conjunto con la policía nacional del perú a través del área de la oficina de participación ciudadana ahí está nuestro personal desde de nuevo cortando orgullosos el pederón nacional que recibe el saludo de las autoridades presentes de esta hermosa plaza principal trabajen conjuntamente con la población a través de las cultas regionales y la red de catarantes los cifras de apoya y la alerta de la policía y serenosa de otros delictivos serenoso de un cabello crear la organización de estudios de confinantes con el capítulo de cuidar a los coronadores del distrito hoy en día a verlo en el señor María Cusarro Unida junto con 48 años de seguridad para los emprendedores que trabajan a la vez en las 24 horas del día los 365 días de mayo que defiende el valor de nuestro distrito en la actualidad la unidad autoritaria de Cerenazda tiene seis unidades débiles y nueve de los tribunales pero esto gracias a la gestión del alcalde Hugo Álvarez Carraglina que gestionó a la región luna tres camionetas y dos cuatro tribunales Cerenazda no es de nuevo realiza el patrullaje integrado con la policía de nuestro grande San Perú Santa Llama Capón a trajer los tribunales accidente de tránsito apoyo en el ancho familiar gracias entre otros nuestros Cerenazda vienen recibiendo sus convencidos con rescate nuestros Cerenazda están preparados para poner el rechir tipo de rescate hoy nuestro Cerenazda está de aniversario siempre y es año resguardando protegeando y cuidando nuestros vecinos saludos Cerenazda Cerenazda seguridad y libertad los Cerenazda en el paso de los vecinos confinantes de Cerenazda llegando a la compañía de bomberos número 44 bueno este desfile el desfile en realidad ha cobrado el desfile de bomberos número 44 número 44 el desfile es advertido en estos cerrados en los tiempos de la compañía de bomberos número 44 de Jural bueno este desfile en realidad ha cobrado una espectacularidad para todos los vecinos que han venido el día de hoy a nuestra plaza de armas es por ello que las nuestras autoridades tanto distritales provinciales y regionales en conjunto vienen trabajando para darnos la seguridad correspondiente y en estos instantes señoras y señores continuando con este desfile de honor ya tenemos en la vista del desfile a la Marina de Guerra del Perú esta gloriosa mañana hace su presencia en nuestra localidad en el Perú del Paso del Morro los hijos del nuevo inmigrante del Perú son brillantes sanitarios la Marina de Guerra del Perú tiene que la misión ofrecer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo y la juzgada y la cultura asumir el control del orden interno y participar en la defensa civil de acuerdo a ley para el fin de contribuir a garantizar la independencia soberanía e integridad territorial de la república y el bienestar general de la población en nuestra localidad la Marina de Guerra en Perú se viene desempeñando a través de la capitanía de Puerto cuya visión principal es la desalga de haber la vida humana y el mar la protección del medio ambiente y la represión y actividades ilícitas constituyendo objetivo vital en la visión de la autoridad marítima nacional el 8 de octubre de 1879 un grupo de hombres tripulantes del monitor Oscar al momento del caballero de las flores gran almirante del Perú Miguel Grau Seminario fueron protagonistas de uno de los combates de la guerra más venerables y de la guerra del Perú las acciones heroicas de las que fueron protagonistas mientras nuestra gloriosa Marina de Guerra en aquella memorable jornada del 8 de octubre de 1879 constituye una invalorable elección de patrocismo y muestra de un gran espíritu del sacrificio Marina de Guerra del Perú presento agradecida ahora señoras y señores vamos a recibir a los caballeros de la ley el honor de su divisa la Policía Nacional del Perú representada por la División Policial de Moral bajo el lema Dios, Patria y Ley e inspirado bajo las gestas heroicas de la Alperes Policial Nacional del Perú Mariano Santo Mateo el valiente de Taropacá y Capitán Puente Civil Alipio Ponce Vásquez así como de todos sus mártires a través de historia quienes prestos a servir y listos a morir entregaron su vida por la pacificación del país en este Bicentenario de la Patria desfila por el extrao de honor los integrantes de la gloriosa Policía Nacional de la División Policial Moral la misma que cumple funciones de garantizar mantener y restablecer el orden público y el orden interno así como acciones de investigación e inteligencia policial que contribuyen en fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia de Moral y en el distrito de Coyama a través de las comisarías de Moral en Chancay y a Coyama y las unidades especializadas como son el departamento de investigación criminal moral las unidades de emergencia la unidad de servicios especiales la unidad de tránsito y seguridad vial así como la policía comunitaria de aproximación ciudadana en estos momentos personal de la policía comunitaria de la comisaría de Coyama juntamente con los integrantes de los programas preventivos de juntas vecinales de seguridad ciudadana y redes cooperantes promovidas por la policía nacional hacen su paso marcial por la Nuestrada de Honor quienes realizan acciones de voluntariado y de manera articulada justamente con la policía nacional que conlleva a la tranquilidad de todo nuestro distrito policía en el Perú vean ustedes como en nuestra plaza principal flamean orgullosa nuestra bandera nacional nuestra roja y blanca ahí están flameando con este viento generoso con este clima generoso con este pueblo generoso que aplaude a sus fuerzas armadas a la policía y a todas las ciudades ejército del Perú hace su ingreso el batallón policía militar y junto coronel Carlos Castañeda cares número 21 del ejército del Perú a tanto no en el distrito de Chantoy esta unidad fue creada recientemente con resolución ministerial 002 2017 con la misión de controlar vigilar y defender el territorio nacional y participar en el desarrollo económico y social control del orden interno y acciones de defensa civil de acuerdo a la ley en beneficio de los intereses del estado de manera permanente y eficaz ahí están los herederos gran coronel Francisco Boralesi portando orgullosos al pabellón nacional ese pabellón nacional que defendieron con sus vidas hombres y mujeres soldados y oficiales de nuestro glorioso ejército borrano batallón policía militar con su lema disciplina ley y orden este batallón viene cumpliendo intensablemente las acciones militares dispuestas por el gobierno como son el apoyo a la policía nacional del Perú y los planes taita que se desarrollan en toda la provincia de Moral y Canca guerras y aguerrinos combatientes de nuestro Perú hombres que dejaron sus familias para defender la soberanía de nuestro territorio nacional herederos del espíritu de nuestros héroes como Bolorgesi Cáceres los gigantes del CEDEPA y los comandos Chalín de Huántar soldado peruano por tus venas corre sangre guerrera tenemos ganadores sabores de cumplir y los cumpliremos hasta que ver el último corpusio lema que el soldado peruano nos lleva siempre presente como parte de su formación ejército del Perú bastión de peruanidad y reserva moral de nuestra patria y ahí estamos cerrando el paso del peruano con la unidad de defensa civil rescate señoras y señores ya estamos en la parte culminante de nuestro desfile de honor y aquí están las últimas unidades porque el día de hoy queremos decirles a todos los aucallameros no bajar la guardia seguir cuidándose seguir con los protocolos de bioseguridad porque ahí estará el triunfo del mundo y de nuestro querido Perú y aucallama antes de esta pandemia y está nuestro conciñero de marina de guerra del Perú Eduardo Costa a servicio de la capitanía del puerto hombres que están entregados al servicio de la patria a la soberanía de ese mar que nos ligara el gran almirante de la unidad del grado y también se hace presente nuestra policía nacional del Perú la policía de rescate hombres y mujeres que están dispuestos a entregar su identidad física incluso sus valiosas vidas para defender la identidad física de sus hermanos de los vecinos de los ciudadanos policía nacional del Perú siempre presente por eso decimos Glorioja Policía Nacional del Perú por eso te respetamos por eso te queremos Policía Nacional del Perú si estás en el seno de nuestra comunidad los elementos ante los riesgos realizados sino también de manera preventiva con un trabajo extraordinario con las juntas regionales y estos hombres uniformados que siguen que son árboles están para salvar la vida humana para rescatar la vida humana valeraces Policía Nacional del Perú la Policía Nacional del Perú el ejército peruano el día de hoy se viste en Ticala demostrando ese cariño en esta patria con mucho respeto a nuestras autoridades para que ellos también tomen conciencia y sigan trabajando por el desarrollo de cada uno de sus distritos de cada uno de los lugares donde son alcaldes ahí está el ejército del Perú Policía Militar nuestros hombres cuyo lema principal es la disciplina y el amor el ejército del Perú herederos del gran Francisco Bolonesi el gran coronel Francisco Bolonesi que dijo Tengo de mal desaurados que cumplir un desculpe nuevo hasta que muer olímpico por tu chau el gusto de nuestros desvalorosos sois todos los homocépticos nuestros homocépticos son los homocépticos de los homocépticos y que soy los homocépticos de los homocépticos de cuyo es la disciplina territorial que trina con sus preciosas vidas nuestras ganadas de país libre y soberano doscientos años de historia de este glorioso ejército peruano que cuida y protege ese legado histórico de estos doscientos años de independencia nacional y de fuerza esta mañana gloriosa el que les vive el amor bueno señoras y señores gracias a la banda de músicos de esta manera vamos a invitar al al Estado Mayor para dar cuenta del desfile señor subprefecto de la provincia de Oral el desfile por fiestas patrias en el distrito de Ocayama ha terminado gracias a ustedes señor subprefecto de esta manera la da cuenta nuestro jefe de línea y su Estado Mayor a nuestro subprefecto con el agradecimiento y la felicitación es correspondiente tenemos tenemos algo muy especial antes de pasar a la sesión solemne por favor la señora Juliana Ramos Noriega su hijo priamo ella es esposa viuda de Pepe Vásquez nuestra historia un fuerte aplauso para ellos y gracias por estar aquí con nosotros gracias señora siempre recuerdo Pepito Vázquez y su padre Porfirio gracias a él tenemos este bonito baile del festejo un aplauso fuerte para el recuerdo de Don Porfirio Vázquez y de Pepito Vázquez señoras y señores invitamos a nuestras autoridades a pasar al Salón Tupacamaru para para la sesión solemne por favor al Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de Aucayama adelante por favor bien de esa manera las autoridades están siendo invitados al Salón de Actos Tupacamaru de aquí de la Municipalidad Distrital de Aucayama para así como lograr este de estas patras y iniciar la sesión solemne de la Municipalidad bien vamos a ver si podemos entrevistar a una autoridad aquí para que en un mensaje por gestas patrias aquí en el distrito de Aucayama están siendo ya desplazándose para lo que será la sesión solemne que empezará en breves momentos en los momentos las autoridades gubernamentales aquí de la provincia de Guarra del Distrito de Aucayama están siendo invitados hacia el Salón de Actos Tupacamaru de la Municipalidad Distrital de Aucayama para lo que será la sesión solemne a la sesión solemne a la sesión solemne a la sesión solemne a la sesión solemne que ha organizado el reconocimiento por su nombre que se ha enestado al Salón de Actos de la Municipalidad y el Cristal de Aucayama a la sesión solemne 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 Gracias. Tenemos también la presencia y la banda músico de los Teen Toppers del Distrito de Chancay, quienes están presentes aquí también en este acto protocolar, lo que ha sido el desfile militar aquí en el Distrito de Aukayama. Poco antes del mediodía ya culminó la ceremonia y el desfile protocolar aquí en el Distrito de Aukayama y se ha dado paso a lo que será la sesión solemne aquí dentro de la Municipalidad Estreta de Aukayama en el aula en el Salón de Tupac Amaru. ¡Gracias! 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 También aquí tenemos la presencia de aquí los regidores de la provincia de Guaral. A ver, vamos a acercarnos y podemos entrevistarlos para que nos dé un mensaje por estas fiestas patrias aquí en el Distrito de Aukayama como también a todo nivel nacional de nuestro territorio peruano. Regidor, ¿qué tal? ¡Buenos días! Estamos en vivo para Río del Iro, un mensaje para toda la provincia de Guaral y su distrito por estas fiestas patrias. Bueno, queremos hacer llegar nuestro mensaje, bueno, como regidor provincial, un mensaje a toda la provincia de Guaral y a todos los distritos que conforman nuestra provincia, ¿no? Sobre todo por estas fiestas patrias y desearles, pues, un feliz aniversario, ¿no? Y aparte, también un venturoso, como dice, bicentenario, ¿no? Ya que estamos cumpliendo 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Bueno, desearles que la pasen bonito y siempre, como dice, manteniendo el protocolo, pues, ¿no? Para seguir asegurando, como dice, la salud de nuestra población. Sí, regidor, muchas gracias. Como bien escuchamos, el regidor de la provincia de Guaral ha mandado un mensaje para todos los distritos pertenecientes a la provincia por estas fiestas patrias, por este marco del Bicentenario. Estamos en vivo desde la plataforma de Líder Chancay TV y Radio Líder Chancay, aquí en el Distrito de Ocayama, donde se ha realizado este acto protocolar por el marco de este Bicentenario. Bien, vamos a acercarnos también aquí al alcalde del Distrito de Ocayama, quien está también presente en este acto protocolar por el Bicentenario, aquí en el Distrito de Ocayama, de la provincia de Guaral. Hacemos informar también a la población que el día de mañana, martes 27 de julio, también saberles, hacer un acto protocolar en la plaza de armas de la provincia de Guaral, también por este marco del Bicentenario. Y también el miércoles 28 de julio, desde muy tempranas horas de la mañana en el Distrito de Ocayama, también se va a realizar este acto protocolar por el marco de este Bicentenario en fiestas patrias. Gracias. 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 no va a ser como todos los años, unas fiestas patrias normales, vamos a decir así, sino que esta vez estamos celebrando además 200 años de vida republicana, de nuestra independencia nacional. Así es que es una celebración, digamos, que va a resaltar y que va a quedar en la historia y lo único que podemos hacer y decir a la población primero es que se sigan cuidando, porque esta pandemia todavía no ha desaparecido, felizmente ha bajado un poco, esperemos que esa tercera ola que tanto hablan no llegue nunca a nuestro país y que la gente lo único que puede hacer es cuidarse. Distanciamiento social, doble mascarilla y el lavado continuo de manos. Desearles a todos nuestros ciudadanos guaralinos de nuestros 12 distritos, de los 9 distritos altoandinos y los 3 de la parte baja como Guarala, Ucayama y Chancay, desearles de todo corazón que estas fiestas patrias, el día 28 que cumplimos 200 años, la pasen de la mejor manera a pesar de todas las vicisitudes y problemas que tenemos. Siendo perfecto, hemos visto que usted está presente en este acto cívico. ¿Una opinión de lo que se realizó el día de hoy aquí en el Instituto Ucayama sobre este desfile? Bueno, ha sido una ceremonia y un desfile impecable organizado por el ejército peruano y que se han sumado y también han colaborado estrechamente nuestra Policía Nacional y también nuestra Marina de Guerra del Perú. Y de igual manera el personal de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ucayama y también ha venido una delegación, tengo entendido, de la provincia. Y bueno, todas las instituciones que han participado, el Ministerio Público, la UGEL, los trabajadores de la municipalidad, a quien de acá les deseamos que sigan trabajando igual y sigan perpensando en el bienestar de su población. Bien, soy superfecto, muchas gracias, que tengan buen día. Esto ha sido las palabras del superfecto de la provincia rural, deseando unas felices fiestas patrias a toda la provincia rural y sus 12 distritos. También nos habló sobre lo que se ha realizado el día de hoy, hace poquito nomás aquí en la Plaza Armada Coyama, este desfile cívico, con la participación de diferentes instituciones públicas, también como las Fuerzas Armadas, también como lo que ha sido la UGEL, número 10 rural, que está presente aquí también en este acto cívico protocolar. Estamos informando aquí desde el Líder Chancay TV para el Río Líder Chancay. Ya vamos a ir combinando esta transmisión, estamos en vivo y en directo aquí desde la Plaza de Armas del Distrito de Aucayama. Estaremos informando en cualquier momento. Adelante, estudios.